A lo largo de la vida conocerás a una persona muy diferente a cualquier otra. Puedes hablar con esta persona por horas y nunca te aburrirás. Le puedes contar cualquier cosa y no te juzgará. Porque esta persona es tu alma gemela. Nunca permitas que se aleje de tu vida. Nunca dejes que los errores de tu pasado arruinen tu camino en el futuro. Y sigo esperando. Que no se encuentre adónde está. De como yo me está buscando y preguntando. Dónde estás, dónde estás, dónde estás. Dónde estás, espero a mí que ocurra bien suave. Que la confianza en mí me hace despedirar. Que no le importa lo que fui. Que me abarco la como soy y se pregunta. ¿Dónde estás, dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy buscando a alguien que me quiera de verdad. Estoy buscando a alguien que me quiera de verdad. Estoy buscando a un ángel terrenal. Con alas de fuego, suces salveando. Entre sus cosas traigo rebaños de rosas. Que curen heridas, que curen los golpes. El camino de nada buscando su amor. Amor de pasiones, muchas ilusiones. Juegos de copas vacías, tormentos. Un árbol muy grande, pero de cabalón. El bosque fueron dos o miles de señales por estar buscando. No las invito. Al silencio, o con una única voz. Todo el grupo del mar, todo el grupo del mar no alcanzaría. Todo el grupo del cielo, toda la calidad de la nusura no estaría para contenerte. Y aunque el hombre cañera y este mundo se unerano, cuando está tu nunca, tu nunca deberías estar en todas partes. Porque eres hora del tiempo y el ser única voz. Porque estás y no estás, y casi eres mi Dios, y casi eres mi padre. Cuando estoy en un oscuro. Cuando estoy en un oscuro. Cuando estoy en un oscuro. Gracias por ver el video.